Una paloma voló Dejando en el arco el nido Y en su piquito perlón Con una hojita de olivo Símbolo de la unción del Señor Que mismo preparó para el fiel corazón Si esa paloma volará Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Música Para venir a traer El verdadero consuelo Ven por favor Santo Consolador En hoy mismo al ser Hoy te quiero tener Música Si esa paloma volará Música Cerca de donde tú estás Música Quiere contigo morar Música 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 El gusto florecerá Así como la palmera El gusto florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Plantados en la casa de Jehová Junto a ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Junto a ríos de agua viva Crecerá, crecerá Como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá Como cedro en el Líbano Música El gusto florecerá Así como la palmera El gusto florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano 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 Crecerá, 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 como cedro en el Líbano Todos los que estén contentos hoy, cántelo hoy, cántelo hoy Todos los que estén contentos hoy, todos deben de cantar Todos los que respiran bien, cántelo hoy, cántelo Todos los que respiran bien, todos deben de cantar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, así le se levantó Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, así le se levantó ¡Gracias! Sé que un día voy a estar Para siempre allá contigo Ojalá que fuera hoy Pues yo tengo mis motivos Falta poco caminar Y a la gloria llegaremos Y contigo terminaremos Siempre por la eternidad Nostalgia siento por ti Mi alma por ti llora Estar contigo Estar contigo Siempre añora Estar contigo Señor, ven por mí Nostalgia siento por ti Mi alma 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 por ti Estar contigo Siempre añora Señor, ven por ti ¡Gracias por ver! Si te sientes desmayar y no encuentras la salida, te hiere la soledad y hay problemas en tu vida. Solo espera un poco más, ya muy pronto viene el día del gran día de redención, donde todo estaría. ¡Gracias por ver! 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 No quiero mentir, no quiero volver a olvidar No quiero servirle a él, que todas las veces amar Y mi corazón duró, duró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón duró, duró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón duró, duró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y así oíen los motores de fuerzas poderosas Y el día del Evangelio ya está a salir Y va rumbo a la espada, a recibir a Cristo El día del Evangelio se va, se va y se va Si no estás preparado, no irás No irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, mi fuerza es la voluntad Amigo es gratuito, mi fuerza es la voluntad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad El día del Evangelio simboliza la iglesia Que ha aceptado a Cristo como su salvador Amigo entra ahora, millones hay adentro El día del Evangelio se va y no volverá El día del Evangelio se va y se va y se va Si no estás preparado, no irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, mi fuerza es la voluntad Amigo es gratuito, mi fuerza es la voluntad Y nunca jamás volverá en la soledad Aleluya, gloria a Dios, que bendición, aleluya, gloria a Dios, que bendición, que bendición, que bendición, que bendición, que bendición, que bendición, aleluya, 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 que grande bendición, aleluya. Aleluya, aleluya, te llamo de bendición Música Los ídolos no tienen poder 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 Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no pueden caminar. No tienen poder. No tienen poder. No tienen poder. No tienen poder. Jehová tiene poder. Aleluya. 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 Qué grande bendición. Aleluya. Aleluya. Qué grande bendición. Aleluya.